Estamos poniéndole como punto de inicio a nuestro avance informativo este momento, así que arrancamos, comenzamos con la buena información, hoy día jueves de quincena, 15 de marzo, año 2018, venimos con todo el boletín informativo, toda la información, la guía para los animalitos, vayan buscando papel y lápiz, porque comenzamos desde ya, arrancamos con toda la buena orientación, comentándoles y metiéndonos de lleno en lo tu activo, le hacemos el comentario que en el día de ayer, bueno, la información cruzada completamente, solamente se nos dio el caballo, a eso de las 5 de la tarde, que fue regalo cortesía de nuestro código 1224, y por supuesto la información que más nos gustaba, no se nos movió, estuvo completamente cruzada, así que para el día de hoy venimos a la reivindicación, estamos un poco lentos allí con la asesoría en lo tu activo, mucha gente, bueno, nos ha estado escribiendo, mostió la que ha pasado, que está pasando con la información, no se están dando los datos, y yo lo único que les digo, bueno, hemos caído en un momento bastante complicadito allí, pero todos los días no podemos estar allí perdiendo, hoy cambiamos la fórmula Venezuela, los cálculos están montados y la información se estará reivindicando, como solamente los grandes saben hacerlo, así que la información hoy en Loto Activo, viene Cachúa, envíe la palabra Loto al código 1224, para que se lleve desde ya, lo que es la información confirmada, los tres regalos, bueno, los tres regalos no, los tres mamonazos que les tengo allí, montados en la parrilla para Loto Activo, así que envíe la palabra Loto, 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 al código 1224, hoy el regalo es el águila, estará asomando la cabeza a este animalito, y me gusta como regalito cortesía de la 1224, nos metemos en lo que es la granja Venezuela, granja millonaria, donde en el día de ayer matamos la liga a la una con la lapa, bueno, yo les decía, jueguen para la tarde esta información, y allí se dio la asesoría, en la granja millonaria, felicito a todos los que enviaron la palabra granja, y a todos los que van a estar hoy enviando la palabra granja, aprovechen este momento, que tenemos aperturados allí, un total de, solamente 150 cupos disponibles, para que se lleven la orientación de última hora, 150 cupos, para 150 personas, que se estarán moviendo desde ya en este momento, para la taquilla, para la banca, para la agencia, porque hoy la información está, que promete bastante, envíe la palabra granja, al código 1224, el que debe estar asomando la cabeza, como regalo para el día de hoy, es el chivo Venezuela pendiente, muy atento Venezuela, que hoy, en la granja millonaria, les puse como lo más fijo, un animalito, que me da, en dos fórmulas, no solamente en una, así que las probabilidades se incrementan, porque me da por aquí, y me da por allá también, para que explote, y es lo más fijo, de la jornada, así que envíe la palabra granja, al código 1224, va por la serie del 10, del 10 al 19, Venezuela pendiente, y el especial, que va por la serie del 20, así que envíe la palabra granja, al código 1224, incluye el explosivo, que mantequilla, tres informaciones, por el precio de una sola, bueno, de un solo mensaje de texto, enviando la palabra granja, al código 1224, Loto Selva, aquí si comentamos, que fue un arrase completo, total, en el día de ayer, con información, ya que a las 10 de la mañana, bueno, se nos dio el especial, el Zamuro, y posteriormente, de manera seguida, a las 11 de la mañana, reventó el oso, Venezuela, que clase de información, bien precisada, que clase de asesoría, que manejamos, en el día de ayer, en Loto Selva, y para el día de hoy, bueno, a continuar ganando, a continuar consiguiendo, y a mantener el invicto, porque ganamos el día lunes, con dos animales, también un regalo, tres pegamos el día lunes, el día martes, pegamos dos, el especial y un regalo, el día miércoles, que fue ayer, bueno, ganamos con el Zamuro, y con el oso, y hoy jueves, bueno, el objetivo, se los digo claramente, es pegar los tres super garantizados, Venezuela, así que envíe la palabra Selva, 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 al código 1224, la jugada, no se pela, y lo más fijo, es un morochito, un morochito, que hoy, para mí, es un robo, así que envíe la palabra Selva, 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 al código 1224, el que debe asomar la cabeza, que es el regalo, para el día de hoy, es la ardilla, estará comiendo bastante nuez, esta ardillita, en el día de hoy, ojo pelado, con este regalo, que tiene bastantes probabilidades, y ya por último, en lo que es la granjita, Venezuela, ayer ganamos con dos regalos, la información exclusiva no se nos dio, se nos cruzó totalmente, también, al igual que loto activo, pero pescamos dos regalos, de tres indicados, la lapa, y el caballo, consiguieron con esas informaciones, para el día de hoy, bueno, les puse tres jugadas, que son, bueno, de auténtica feria, son de altura, tienen categoría, y bueno, las combinaciones numerológicas, que estamos manejando, para el día de hoy, me dicen, que aquí están los reales, con estos tres animalitos, que se vienen directo, en la granjita, se vienen derechito, Venezuela, así que envíe la palabra granjita, al código 1224, el regalo, es un morocho, el camello, para el día de hoy, plan VIP, para los animalitos, te especifico, el sorteo, la hora, y te simplifico la información, solamente a dos animales, máximo tres, Venezuela, para que juegues bien asesorado, bien apuntado, y sobre todo, bien montado, sobre el banquero, 0424, 6106319, nos metemos ahora, en lo que es el mundo, deportivo, la NBA, al igual que el hockey, sobre hielo, con un total de nueve encuentros, el regalo, adelantado de una vez, para el baloncesto, para la NBA, es el equipo de San Antonio, Runline, Venezuela, pero la información, que promete, la información, que más me gusta, está colocadita allí, en la etiqueta, NBA, de la 1224, en este momento, tenemos solamente, 50 cupos disponibles, aquellos que buscan, aliviarse, hoy es día de quincena, la quincena, no alcanza, bueno, ni siquiera, para salir allí, en familia, comerse un hamburgueso, un perro caliente, no, que va, usted, va a salir, a disfrutar, pero son con las ganancias, que va a obtener aquí, en el baloncesto de la NBA, en el día de hoy, jueves, de quincena, con la información, que les tengo, montada, por allí, les tengo, una alta, que es de deprave, que es lo más, fijo, en el baloncesto, envíe, NBA, a la 1224, también activada, la información, para el hockey, sobre hielo, como les dije, un total, de nueve choques, pautados, para el día de hoy, y atento, porque el hockey, sobre hielo, hoy, promete, bastante, promete, una bola, tanto así, que nuestra directa, hoy, va en el hockey, así, que envíe, la etiqueta, NHL, al código, 1224, la baja, de Columbus, es el regalo, para el día de hoy, así, que la información, bien precisa, el análisis, bueno, bien detallado, con ese comentario, profesional, para el hockey, sobre hielo, usted, se lo lleva, enviando, NHL, a la 1224, y por último, activada, la palabra directa, con lo más fijo, de la jornada, este equipo, bueno, hoy, como está jugando, la buena defensiva, que viene mostrando, y ante el equipo, que, estará hoy, enfrentando, bueno, yo creo, que este equipo, hoy, lo más fijo, para mí, gana de aquí, allá, gana galopando, no tendrá ningún inconveniente, para ganar hoy, con facilidad, así, que bueno, envíe, la palabra directa, al código, 1224, plan VIP, en el ámbito deportivo, 0424, 610, 6319, ya por allí, tenemos el grupo, en el whatsapp, usted hace su pago, lo metemos de lleno, y se lleva la información, estamos esperando, la MLB, el opening day, porque, desde este año, o desde esta temporada, estaremos indicando la información, en mensaje de voz, voz, quejo detallado, algo que nos caracteriza, que somos, un bueno, comentarista, deportivo, tenemos ese conocimiento amplio, y la información, no solamente, en mensaje de texto, sino, el comentario, del, por qué me gusta este equipo, por qué se da esta baja, por qué se da esta alta, en el béisbol, de las grandes ligas, Venezuela, con esa experiencia, en televisión, en radio, y bueno, todo eso, lo estaremos poniendo, ahí, en marcha, en nuestro grupo VIP, 0424, 610, 6319, que tengan excelente día, jueves, bendiciones, para todos.